Porque tenemos en riguroso directo, sin filtros y por lo tanto con un poco de miedo en el cuerpo, a Edgar de Benito. Muy buenas noches. Buenas noches, hablas igual que mi madre. Buenas tardes, estoy yo con el chip todavía de... Ostras, y yo también. Bueno, en realidad es que como no te escucho, yo... He dicho buenas noches, tú has dicho buenas noches también. No, esto es riguroso directo, ¿no? Desde ya. Sí, sí, nos arrastramos en la caída mutuamente. O sea que si yo digo que son las cuatro y media, ¿no? Podemos hacerlo. Son las cuatro y media pasadas, la una en Canarias... Alguien podrá pensar que tienes el reloj que le falta cuerda, porque yo diría que son las cuatro y treinta y dos. Pues he dicho pasadas. Ah, vale. Tú tampoco me escuchas. No, es que me estaban hablando y me estaban diciendo que no, que son ni treinta y dos. Que es de cuerda. O sea que al final, eso, ¿no? Es directo. Sí, pero la gente nos va a seguir viendo a la hora que mejor le venga, al final. Pero bueno, que nosotros aquí estamos al pie del cañón... No sé, muy bien. ...en directo para entretenerles la tarde, entretenerles la noche, aunque sea en la redifusión, en diferido, y en todas las horas que nos quieran ver. Claro, porque ya una vez dicho esto de la hora, ya lo de que es en directo tampoco sirve para mucho más, ¿no? Bueno, pues para... O sea, no hemos avanzado mucho. Quiero decir, para que alguien llame y entre en directo y... Ah, pueden llamar. Es una opción. Es una opción que está ahí. Pero has dado el teléfono. O es simplemente lo dices para vacilar y no dejas la... Es más para el concurso, pero no se descarta la opción de que en un momento dado, teléfono de alusiones. Pues no sé, que llame Jorge Manrique o no sé, que llame Raúl y diga, oye, que... Sí, va a llamar Raúl desde el trabajo. Claro, Raúl no está aquí porque el muchacho... Es que trabaja. Es que hay gente que trabaja. Es de sus jóvenes. Sí, de los pocos. Pues es de los pocos, iba a decir, sí, sí. De los pocos. No porque los jóvenes no quieran trabajar, sino porque... Iba a decir, no los dejan. Ya me siento mayor. Ya no me incluyo. Sí, además, con la barba hasta que te has dejado... Para ver un poco tino casal, ¿cómo ha sido este desenlace? Pues porque... Era un juego. Era... Vas con la mascarilla, la gente no se hace la idea de que tienes barba, te la quitas y... ¡Oh, sorpresa! Pero una vez que ha pasado ese impacto inicial, ya... Pues como lo de decirle ahora, ya después, no... Bueno. También es porque a mi niño le gusta mucha gente con barba, entonces yo me la quité porque me agarraba ahora que me deja y que no me tira de la barba, pues... Hoy... ¿Cuál es mi cámara? La que tú quieras. Hoy, en Entre Hijos de la Ocho, Nacho Blanco habla sobre su hijo. Desnuda su alma. Que en el directo también sirve para decir que yo venía con un cinturón y lo he roto al abrocharme. Eso... Es lo único para lo que vale ya. No sé si es mérito tuyo o de mérito del cinturón. No me puedo poner de pie porque me quedo aquí en gañombolas. Pues subimos audiencia. Bueno, ¿qué hemos venido? Sí, vamos a subir, sí. Aquí hemos venido a echar unas risas. Hemos venido a hablar de humor. Ahí voló. Y yo volé de él. Hemos venido a hablar de humor porque, ya se lo avisamos, nuestro compañero Mario González no va a poder seguir haciendo el Conectados porque tiene que atender lo que le solicitan desde Valladolid para el Castilla y León Directo, aunque va a seguir haciendo también reportajes para nosotros. Obviamente va a seguir trabajando para todos ustedes, para todos los palentinos. Bueno, trabajando. ¿Lo que hace él? Pues eso. Haciendo vídeos, reportajes. Viene, sube, baja, se pone camisas de flores. En general. Es su rollo. Es su rollo, sí, sí. Vamos. Trabajar, trabajar, muchacho. Pues claro, al final, eso es lo que pensaba mucha gente, por ejemplo, con la selección de vídeos. Ah, amigo, pero se fue y es que nadie puede sustituirle. Entonces, pensando, bueno, por lo menos que podamos tener algo de humor también en el programa, algo, algo solo, porque el gracioso de Dabuti era Raúl, pero bueno. Sí, la verdad es que has llamado menos indicado para hablar de humor. Además, que, no, pero además, fuera de bromas, este verano, que por cierto, te agradezco que no hayas hecho la típica pregunta de, ¿qué tal el verano? Nada, has hecho muy bien. Me parece muy bien. Ah, luego, vale. Tengo a lo mejor. Vale, pues, yo me he dado cuenta, la gente te lo dice por la calle, ¿eh? Bueno, bien, te he visto a la tele. Ay, muchas gracias, hombre, por ver. No, bueno, es que lo veo siempre, ¿sabes? Es como disculpándose de, no sé, no lo veo por ti. Tú pensando que estabas abriendo brecha. Claro, digo, pues muchas gracias por verme y tal, no sé qué. Dicen, bueno, bueno, como no, si es gratis. O sea, es que al final algo tiene que ser muy malo en la tele para que siendo gratis no lo quiera ver la gente. O sea, tiene que ser horroroso. Y ya te digo, me han puesto con mucho los pies en el suelo. Por eso que si dices que vamos a hablar de humor, no significa que vayamos a hacer humor. Vamos a hablar de humor. Eso es, que no significa que se vayan a reír, ojo. No. Nosotros probablemente, si yo de hecho me estoy riendo por lo que está contando, ¿por qué me ha pasado parecido? Bajando el listón, cada vez más, ¿para qué? Por si tenemos suerte y cuela alguna. Yo iba a decir yo con que no les hagamos llorar ya a nuestros tres espectadores, fieles seguidores y que les hagamos eso, pues no, no está bien. Vamos a intentar que se rían. Esa es la premisa que me pongo yo para la chica. Aparte de intentar, obviamente, que se rían un poco con nosotros, o de nosotros, eso ya como quieran, vamos a buscar cosas que merezcan la pena, que les pueda sacar efectivamente una sonrisa y que nos sirvan para hablar también un poco de estos tiempos tan complicados en los que el humor es tan entredicho. En los que uno intenta hacer reír y le cae por todos los lados. Sí, sí, porque además antes como que parecía que hacer reír, pues bueno, pues siempre se ha dicho un poco, ¿no?, este idiota que nos está haciendo reír cuando en realidad hace reír es muy complicado. El idiota de la clase, de toda la vida. Siempre. O esta película, ¿qué tal la película? No, no está mal, te hace reír. Tú sabes lo difícil que es hacer que algo artificial, o sea, algo que ha pasado por mil manos en un rodaje pueda haber 100 personas, producción, años de trabajo, para que tú acabes diciendo, está bien, te ríes, sabes, como si menudencias. Claro, y cuando precisamente actores, directores, toda la gente que está metida en el mundo del teatro, del cine, te dicen que probablemente sea más difícil hacer reír que hacer llorar. Sí, yo tampoco lo... En cierto modo sí, pero también creo que hacer llorar tiene su mérito, ¿no? Sí, sí, sí. Pero que es verdad... Pero que siempre se habla de esos actores que... Los actores se llevan un Oscar cuando hacen un papel dramático y cuando hacen... O cuando... Sí, cuando les cambian mucho, o sea, si les ponen acoplados, ¿no? Sí, es de ruedas, o muchas... Sí, es muy pizquierdo, sí, efectivamente. Es muy pizquierdo, estaba pensando en eso. Esos personajes en los que se tiene que cambiar, transformar totalmente, ¿vale? Pero cuando alguien es capaz de reír no se le reconoce. Incluso es más, se le tilda del idiota de... o del payaso. Claro. Y sin la connotación negativa de esas palabras, ¿eh? Eso es. Y ahora... No, claro, porque tiene... Y ahora hemos pasado de eso a totalmente lo contrario. Es muy importante. O sea, cualquier cosa que diga un humorista tiene muchísima trascendencia. Es ¡guau! Es la leche. Y hay que tomárselo a pies contillas. De hecho, algunos lo hemos vivido en sus propias carnes sin ser... en nuestras propias carnes sin ser humoristas. Sin serlo, ¿eh? Sin tener la categoría. Pero, claro, es porque la gente tiene la piel fina, porque vivimos unos tiempos... No sé, ¿por qué puede ser? No lo sé. Redes... Pero yo creo que siempre hemos sido así, pero ahora con las redes sociales nos dan más, ¿no? Nos dan más pie a poder decirlo y, sobre todo, a decirlo sin estar en persona. Es decir, todo se magnifica, como en la casa de Gran Hermano, con las redes. Bueno, sí, pero que... Y porque los medios de comunicación, lo siento, damos mucho juego a lo que dice Manolillo desde su casa, así a las cuatro de la mañana, que está mirando el móvil. Pues una persona que está a las cuatro de la mañana mirando el móvil, a lo mejor, una vida muy apasionante no tiene. Pero está allí diciendo, oye, que esto me parece mal. Y ya sale en Antena 3 Twitter. Pues, ¿a qué no sabes quién estaba ayer casualmente con el móvil a las cuatro de la mañana? Tú. No, sí, yo también, pero si no estás mezquita, ¿eh? Con cualquier excusa. Y que... Bueno. Sí, en el caso... Estás casado, ¿no? Es que te va a preguntar nada, no lo sé. Bueno, la cuestión es, efectivamente, vamos a intentar hacer risas y rebajar un poco la predisposición, o más bien favorecer la predisposición hacia el humor por parte de la gente. Y vamos a poner algún ejemplo. Alguno tenemos para que vayan viendo por dónde van a ir los tiros, lo que les vamos a mostrar y... Y no voy a decir que lo vamos a analizar porque tampoco somos aquí eruditos ni... No, porque claro, es que este es el primer día de clase, ¿no? O sea, yo no he venido... Esto es una presentación. Yo he venido sin nada. De hecho, lo más era esto, lo de vestirme como un pre-reverte cuando se baja del barco, era lo más que me había preparado. Lo que no puede ser es, como es el primer día, no me he preparado nada, pero tampoco me apetece hablar de qué tal el verano. ¿No? Uno o lo otro. Tiene que ser lo uno o lo otro. ¿Qué tal el verano? Yo aquí seguido. Has estado aquí, ¿no? He estado aquí. Nada, me he ido también un poco, pero he vuelto. No podía ser de otra forma. ¿Cómo contar algo sin decir nada? O sea, he ido, pero he vuelto, he estado aquí, no has dicho nada. Estoy entrenando mi próximo ascenso metólico a la política. Deja de lerme la mente. Si me hubiera puesto el gorro de papel verbal, no me la estarías leyendo. Yo estaba pensando en cosas más concretas. Bueno, pues sí, a lo mejor te voto. No, yo he recorrido político nulo, cero. No me veo, no me veo. O el tiempo duraría, pero bueno, la cuestión es que, bueno, pues el verano se ha pasado, imagino, como todos, como hemos podido, pero no es esa la cuestión de la que hemos venido a hablar aquí hoy, sino de humor, con ejemplos, con vídeos como este que van a ver a continuación. En este caso es un montaje. ¿Esto es un vídeo o es una foto, Nacho? Esto es una foto. ¿Tanto a cambio de la realidad con el coronavirus? Una foto videoalizada. Yo la catalogo como la foto de la semana, que es una persona que estaba haciendo una ruta de senderismo, se puso un tobillo y la Guardia Civil le fue a rescatar. Pero claro, la imagen es esa. Y yo... Pero esto es aquí, en Palencia. Esto es aquí, en Palencia. Claro, yo vi esta foto y lo primero que me salió fue la risa, porque claro, dije, qué estampa más bella. O sea, si fuese una pintura sería un cuadro costumbrista o abstracto, la gente diría, no, eso es imposible. Un... Angélico, ¿eh? Sí, 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 sí. A mí siempre me han dicho, tú estoy de una posición que al final es una plaza fija y tal, pero nunca nos hablaron de que tendríamos que cargar con la gente a cuestas. Ah, esto es... Y ha tenido mucha suerte... También va en el sueldo. De que ese muchacho no ha pasado los 90 kilos, pero ¿cuánto anduvo con este hombre? Un kilómetro. No sé si se turnarían o cómo lo harían, pero claro, la situación es cómica. Pero ahora pensemos en esta persona que se encuentra en esa situación y que tiene que irse a hombros de un guardia civil. Es que tiene que ser... Yo creo que todos pensamos en el guardia civil, ¿no? Pero bueno, al final, gente que está preparada, pasa unas pruebas físicas, gente tocha. Pero yo si fuera él, estaría incómodo. O sea, si fuera el herido. ¿Sabes? Primero porque, bueno, mucho contacto físico. Además, en esa postura, demasiado a lo mejor. Pero sobre todo, un kilómetro, ¿qué hablas? ¿De qué hablas en esa situación? O sea, ¿qué conversación tienes con un guardia civil que ya de por sí es una persona a la que no conoces y te ha venido a ayudar? No puedes hablar de mucho, ¿no? Yo... no sé. Es como con un famoso, no puedes hablar de nada. Si encima te está llevando a... A hombros, que no lo ves, que no notas ese feedback. Es que, además, yo creo que, vamos, no sé, me da la sensación de que nunca... nunca le he ven soplado tan cerca la nuca. Pero que ha tenido... ha tenido una tarde bastante... bastante animada. Yo estoy pensando que, para el herido, y probablemente también para el guardia civil, esta es una de esas situaciones que en el momento no te hace ni pizca de gracia, pero con el tiempo lo recordaremos con una sonrisa. Si lo quieres creer así, sí. No sé ellos. Yo me voy riendo por adelantado ya, pero vamos, con el tiempo seguramente será la anécdota que recordarás. Y no vamos a comentar nada de que... no se le cae el sombrero, ¿no? Es que va con... es que va con sombrero. Claro, es que la estampa, o sea, es que la intentas crear y no lo consigues. Eso podría haber ganado y iba a decir un concurso de mi pueblo es el mejor. La portada de... la contraportada del diario. Ojo, mal de espina han hecho un... de los santos inocentes. No es por adelantar, pero vamos, son... hay unos pueblos que se lo curran y Valdeespina es uno de ellos y han hecho la estampa de los santos inocentes. Sí, no fallan, no fallan. Siempre hacen unos trabajos geniales. Ya se me ha ido lo que te iba a contar esta gente. Pero bueno, que sí, que al final lo de ir así a horcajadas a ambos de la Guardia Civil, pues quién no lo hubiera dicho hace años. Que un Guardia Civil te iba a llevar así a caballita. ¿Cómo cambian los tiempos? ¿Cómo cambian los tiempos? Lo pueden comprobar también viendo el siguiente vídeo. Algo que hace unos años sería inimaginable, pero que hoy esto mismo es algo que pulula por cualquier red. La Guardia Civil 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 ¡Suscríbete! Nos vamos a poner metafísicos y filofósicos Nos da una patada a toda la humanidad Porque somos No has leído, ya te lo pasaré El sentimiento trágico de la vida Creo que es, de Miguel Dunamuno El sentimiento trágico de la muerte Es un libro que viene muy bien Llevarlo a los aviones, porque cuando haya turbulencias Tú lo sacas y se lo enseñas Al de al lado Inspira una confianza, una tranquilidad Lo he hecho, sí, da muy buen rayo Eso y preguntar ¿Cómo se mantiene en vuelo un avión? Pero bueno, en ese libro Explica que los seres humanos somos los únicos Que Bueno, que hacemos cosas Pensando en cuando ya no estemos Digamos que hoy en día ya tampoco mucho Nuestro legado Pero esta gente estaba claro Todas esas construcciones, el legado que ellos iban a dejar al mundo Esa megalomanía Ya te digo yo el legado que dejaron Claro, entonces ellos iban a pensar En los años 40 Que de repente 80 años más tarde Iba a llegar Una persona Que ni sabemos quién es Que a lo mejor es un Es un bielorruso Que está allí metido O ni siquiera Es Que a las 4 de la mañana Está con el móvil A las 4 de la mañana Estaba con el móvil Estaba en Snapchat O estaba ahí en el TikTok Y dijo Voy a hacer Yo tengo conocimientos De After Effects Llevo 10 años buscando empleo Y no lo encuentro Pues voy a hacer yo un vídeo Que ponle pañales a la perra Porque se va a cagar Entonces Ay, perdón Que son las 4 de la tarde No podemos decirlo Perdón No se puede decir perra A estas horas No, las 5 menos 13 Lo he puesto cuerda Ahora sí Y me encanta eso Porque al final Entre eso Y que coleccionamos muertos Pero bueno Es otra cosa El libro está muy interesante Ya te lo pasaré yo Que está muy chulo Ya me lo has vendido bien Hombre Patrocina por librería del burgo Y entonces el tema Es que esto Te está diciendo Si al final Angélico Que sí Que mataron un montón de gente Eso lo sabemos todos ya Pero les da a ellos Y a nosotros En el pensar Oye, es que mi legado Lo que yo dejaré A mis hijas Creo que lo que nos queda Al final es la guasa Por lo menos en el día a día Que es lo que dicen De los españoles Si no fuera Puede ser ratillo Y dejar a la gente Que se ría Dejar a los chiquillos Que caminen la mandanga Sí, total Que la risa es a luz Además Sí, eso es verdad Eso lo puede decir Cualquier médico Eso es verdad Eso decía Pachadans Bueno Seguiremos riéndonos Que pasa que Pachadans Ahora mismo ya no Al final no se rió mucho No, efectivamente Pero Hacía el papel del payaso triste Y ninguno lo sabíamos Seguiremos riéndonos Espero en el futuro Viendo más vídeos Más selecciones Edgar, muchas gracias Por haber venido A ti por venir Y seguiremos también Con Davuti Siempre Solo que Ahí está Iremos viendo vídeos Poco a poco A medida que la productora Los vaya a sacar Yo voy viniendo Aquí te esperamos Con los brazos abiertos Nosotros El público no lo sé Y me podría ir Que es que Tengo que ir a servicio Venga